Asistimos a un debate sobre el sueldo de los funcionarios del Poder Ejecutivo y Legislativo, en particular diputados, senadores, ministros, secretarios y subsecretarios, y el propio presidente. Hay debate porque primero se anunció que aumentaban las dietas de los parlamentarios en un 30%, y Miley estimó que ese ajuste no debía llevarse a cabo en el marco de una caída generalizada de los salarios reales y de las jubilaciones. Inmediatamente después se supo que él se había aumentado su propio sueldo en un 48%. Trató de tergiversar, de decir que en realidad el aumento provenía de un decreto de 14 años atrás, dictado por Christina Kirchner, y se publicó el decreto que el propio Miley acababa de firmar el 28 de febrero. Entonces, tomado infraganti, Miley dio marcha atrás con el aumento. No quedó, al final, del todo claro, si lo que había firmado, lo había firmado sabiendo qué es lo que hacía para luego mentir descaradamente, si Miley firma los decretos sin leerlos o si alguien los firma por él. Ninguna de las alternativas muestra un buen funcionamiento de este gobierno. En realidad, uno podría preguntarse por qué se produjo semejante revuelo por un aumento salarial de funcionarios y de parlamentarios cuyas remuneraciones son bajas si las comparamos con otros países. La razón de este revuelo es que los aumentos, sobre todo los del Poder Ejecutivo, que trataron de ocultar, van en contra de la promesa electoral de Miley, que dijo, el ajuste lo va a pagar la política, no la gente. Bueno, no es que los aumentos estos, 48% para el Presidente, sus ministros, no es que estos aumentos vayan a afectar de manera significativa el resultado fiscal. No tienen un impacto macroeconómico, pero sí tienen un impacto simbólico para la gran mayoría de la población, sobre todo asalariados, cuentapropistas y jubilados, que ven cómo se derrumba el poder de compra de sus ingresos. Más aún, cuando se enteran que no hay plata para ellos, ni para la educación, la salud, la ciencia, las universidades, las provincias, la información, la obra pública, los comoderos populares, pero sí para nombrar familiares y militantes sin experiencia en puestos importantes del Estado. De nuevo, el nombramiento de probables ñoquis significa poco dinero comparado con el guadaneazo que están recibiendo los salarios, las jubilaciones y gran parte del gasto público recién mencionado. Pero está la carga simbólica. No hay plata para los investigadores del CONICET, pero sí para los amigos. El tema es que el ajuste sí, lo paga la gente. Mientras el responsable máximo de la política, el presidente de la república, se otorga un aumento salarial muy por encima del 15% que le quiere poner como tope al común de los mortales. Ahora, más allá de este problema de credibilidad que está generando el gobierno, se está planteando un problema importante. ¿Cuál es la relación entre el dinero y la política? En la democracia ateniense, allá por los siglos V y IV a.C., la mayoría de los magistrados, hoy diríamos de los funcionarios públicos, eran elegidos por sorteo. Había 60.000 ciudadanos ateniense, y 1.000 magistrados eran electos por sorteo, por un tiempo determinado. Mientras que otros 100 eran elegidos por votación. La asamblea elegía a 100 de los 1.100 funcionarios. Esos 100, en general, bueno, se ocupaban del aspecto militar, los generales no eran elegidos por sorteo, tenían que tener ciertas capacidades necesarias, y también a los tesoreros. Pero los demás eran funcionarios que eran tomados del conjunto de los ciudadanos, que bueno, eran los atenienses varones, adultos, y eran empleados de la ciudad. Recibían una paga. De esta manera, la gestión de la ciudad recaía en todos los ciudadanos, por turno, para evitar que los cargos ejecutivos fueran decididos en función de la riqueza o de la influencia de la gente. Y al tener una remuneración suficiente por su trabajo, se limitaba el riesgo de que los funcionarios vendieran las decisiones a los más ricos. Estos principios, que tienen casi dos milenios y medio, parecen haberse perdido. A mí me parece mal que los políticos profesionales, los que tienen cargos públicos de responsabilidad, los legisladores y los jueces ganen salarios bajos. O que sorteen sus estipendios, como lo hacía Milley. Porque entonces tienen más chances de ocupar estos cargos, los ricos y los corruptos. Porque si no ganan dinero con su trabajo, ¿de qué viven? ¿De quién viven? Es evidente que hay mucho que mejorar en nuestro sector público. Es evidente que no se puede continuar como se estaba antes. Que se puede gastar mejor. Que hay áreas donde falta gente, otras áreas en las que sobra. Que hay casos obscenos, como las cohortes de asesoras de Gerardo Milman. Y eso no debería permitirse. También cabe racionalizar las remuneraciones en el sector público en su conjunto. ¿Por qué un juez gana más que un ministro o un diputado? ¿Por qué un diplomático gana mucho más que el director de un hospital público? ¿Por qué los jueces no pagan impuestos a las ganancias? ¿Por qué hay jubilaciones de privilegio? La solución a estos problemas pasa por hacer un Estado más eficiente, más racional, más transparente, sin ñoquis. No en bajar los ingresos de la gran mayoría de nuestros funcionarios públicos, que ya son bajos. Porque si no, los mejores se van a ir al sector privado o al exterior. Decía Lucio Mancilla, en un libro, Estudios Morales, el diario de mi vida. Decía, ¿queréis una nación que tenga buenos servidores? Pagadlos. También me parece mal que se elimine el financiamiento público de los partidos políticos. Como lo sugería la ley ómnibus de mi ley. Porque, entonces, estos pasarían a depender, mucho más que ahora, del financiamiento privado. De las grandes empresas, del sector financiero local o internacional. Porque también en ese proyecto de ley, se desregulaba, se liberalizaba totalmente, el financiamiento de los partidos políticos por el sector privado. El más penetrado, ¿no? Los partidos más vinculados con los intereses de las grandes empresas, o de las empresas extranjeras, de los monopolios, del sector financiero. Esos son los que tendrían más financiamiento. Y, por ende, más chances de ganar las elecciones. Tiene lógica. Mi ley quiere introducir esa reforma a la ley electoral, pensando en su propia reelección. Puesto que él se ve identificado con esos intereses. Queremos que nuestras elecciones se parezcan a la de los Estados Unidos. En donde, de lo que se trata, básicamente, es de cuánto dinero recibe cada candidatura. Queremos que, como en Estados Unidos, los diputados tengan que comprometerse a defender al Estado de Israel para obtener dinero para su financiamiento. Y los que no lo hacen, ven que sus rivales son financiados masivamente por los intereses vinculados al Estado de Israel. Y, de ese modo, entonces, mantienen un dominio de la política de Estados Unidos. Sectores, una nación que es extranjera. ¿Queremos eso para nuestro país? ¿Para nuestra pobre democracia? Por eso, esta idea de ahorrar el dinero público recortando el financiamiento a la política, es decir, pagando bajos sueldos a los funcionarios o descortando el financiamiento a los partidos políticos, no haría más que favorecer la penetración de los intereses económicos, incluso foráneos, en nuestra administración. No hay allí un verdadero ahorro significativo que se obtenga, porque, primero, no es tanta plata, y, segundo, los intereses que se favorecerían con este esquema se van a apropiar de nuestras riquezas, de nuestros recursos naturales, de nuestras empresas públicas. van a obtener privilegios y subsidios para acumular ganancias a costa del país, van a mantener las exenciones que mi ley no está tocando, que son casi cinco puntos del producto, en lo que se llama el gasto tributario, que Massa había planteado como una forma de obtener el equilibrio fiscal. Entonces, lo que estamos haciendo, supuestamente castigando a la política, es entregarle al país, como ya están tratando de conseguir, a través del D-70 del año pasado, la ley Omnibus, o el mal llamado Pacto de Meso. Continuar. Continuar.